¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¡Ay! Esto del otoño me hace lagrimear. No es que sea sensible, no, soy sensible, pero no. Se pican los ojos. A mí me una cosa de las mañanas... Mira lo que traje, Catito. Agarrame esto porque me lo regalaron ayer en el Día de la Salud. Una persona muy especial, un alumno, Pepe. Y esta mariposa era de su hermana, que ya está con la mía también en el cielo. Así que agradecerte porque esta va a ser la mariposa que nos va a acompañar en Sentite Joven, que representa la evolución, ¿sí? Porque después de la muerte siempre viene una resurrección y una evolución. Y de esto se trata este programa. Así que gracias, Pepe. Quería no dejar pasar esta hermosa mariposa que tiene mucho significado para mí. Bueno, vamos a ir al tiempo. ¿Cómo está el tiempo en el día de hoy? Precioso, precioso. Es como si estuviera llegando la primavera. No sé por qué me puedo poner el santoral ya, pero es un día precioso. Celeste, 14 grados punto 4. Tenemos la máxima, ojo, 30 grados, dicen que va a ser. O sea que va a estar caluroso hoy. Agarrar el protector solar, agarrar la botellita de agua, una gorrita, porque el tiempo va a estar subiendo la temperatura. Vamos a tener un día muy agradable. Así que no dejes de llevarte a Bolivianito porque después va a ser calor. Así que hacer mucha actividad física en el día de hoy. Recordá que hoy te espero en el Parque de Mayo Monumento al Deporte a las 18 horas con una botellita de arena. Una pesita o botellita de arena. Hoy, no te olvides, esa es la consigna. Sigamos por el tema de la salud. Recordá que hacer ejercicios, hacer un deporte, es sumar salud. Hoy vamos a ir al santoral, ya que tanto me apura con el santoral. Gaby se desespera por saber quién es hoy el santo. Hoy es San Juan Bautista Lasalle. Es para todos los Juanes. Acá tenemos uno. Ya se estaría llevando un premio el Juan que tenemos invitado. A Juan, a todos los que son Juan, hay que saludarlos. A Juanchi, Juancho, como quieran llamarlos. Nosotros tenemos el nuestro. Y a Bautistas también, todos los Bauti. Un saludo grande para ellos. Y hoy, ¿qué se conmemora? ¿Qué se conmemora? Eh, Cato, gracias por preguntar. Lo único que le importa es quién se conmemora. Hoy se conmemora el Día del Trabajador de Correo. Hablando del trabajador de correo, me tendría que haber llegado algo ayer. No me ha llegado, muchachos. En el día de hoy, si ustedes me llevan las cosas, tendrán un regalo. Así que feliz día a todos los trabajadores de correo. Y también es el Día Mundial de la Salud. Ayer fue el de la actividad física, hoy el de la salud. Así que hacer prevención, hacerse todos los estudios, chequeos. Cuidemos nuestra salud, que es muy importante. Vamos a ir a la ropa porque me viste Sifati en el día de hoy. Tengo la mariposa que me está como de adorno. Recuerda que Sifati lo encontrás en la página Sifati Indumentaria Deportiva y vas a tener las mejores ropas para entrenar. Ya sea en la montaña, al aire libre, gimnasia, babuchas, todo este tipo de pantalones que también lo pueden usar los varones como las mujeres. Unisex en todos los talles. Sifati. Un saludo a Juanita y a toda la gente de Sifati que tiene súper descuentos para la temporada que quedó del año pasado. Aprovechala. Sifati, el mejor lugar de indumentaria deportiva. Y voy a ir a mi calzado. El calzado de PLM. Miren las llantas, dirían allá por mi barrio, le dicen llantas. Estas son re lindas. Miren qué lindo porque no solamente te sirven para hacer gimnasia, sino que son más urbanas. Entonces las puedes usar para vestir con jean, con vestidos, porque ahora, viste, se permite todo. PLM, accesorios y calzado. Gracias, Solange, por las hermosas zapas que tengo en el día de hoy. Me gustan mucho estas. No sé si me las voy a dejar. Me gustan, me gustan, me gustan. Agradecerle porque ayer fui a la pelu, chicos. Fui a la barbería. Miren lo que me hizo Sebastián Escobar, la estrella, Cato. Otra estrella más, ¿sí? Ellos me arreglan. Seba es un capo. La verdad que todos, la atención. Y me van dando forma al corte este medio vikingo que tengo yo. Y que a muchos me dicen, Che, Karen, ¿por qué te cortaste el pelo, chicos? Hay que evolucionar. Así que no te olvides de ir a Mergo, la mejor barbería que hay. Y quien te entiende, tiene que ser Sebastián Escobar. Así que no te olvides, visita Barbería. Así que vamos a ir también a la placa. ¿Se me olvida algo? ¿Moxha? ¿Moxha? Sí. No saben, chicas. Vayan, señora. Vaya hoy, porque hoy a la tarde ingresan los nuevos productos. Todo lo que es en maquillaje, todo lo que es para el pelo, para la piel, para los cuidados. No tenés que dejar de ir a Moxha. Suipacha entre Ignacio de la Rosa y Córdoba. Venden también para mayoristas. Entonces, no te olvides de que las mejores, todas las pinturas que podés encontrar de maquillajes, los vas a encontrar ahí en Moxha. Marianela es una genia, te atiende. Hay cursos intensivos para que vos te prepares y puedas hacer una... Como las uñas, viste, que Miraji me arregla las uñas. Bueno, ahí dan los cursos, Daniela, en Moxha. No te olvides, suipacha entre Ignacio de la Rosa y Córdoba. Vamos a ir a la placa del día de hoy. Se me está como... Me hace ruidito, viste, que no sé si me van a hablar los chicos, pero lo escucho, lo escucho, va cada vez en cuando. Entrenamos aerobox, una de las disciplinas más completas para bajar de peso y para tonificar. Vamos a agarrar un poquito de actitud para hacer una buena clase de aerobox. La visita de nuestro querido Juan, por eso lo decía. Juan Vallejo Juanchi, que viene de Edificio Fitness, quinesiólogo. Y vamos a hablar de las hernias discales, uno de los temas muy tocados y muy... Han preguntado mucho por eso. Y alimentos de tagores y dulcerías como cada día jueves. Qué lindo, mañana viernes, chau, qué tal. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Voy a dejar la mariposita, que me cuide las cosas. Y vamos a hacer una buena entrada en calor. La entrada en calor, fundamental en este tipo de disciplina, porque vamos a usar golpes. Vamos a usar rodillas, porque vamos a tratar de ser una clase completa donde vos puedas trabajar lo aeróbico y también lo anaeróbico. Así que vamos con una buena entrada en calor. Espero que mi querido amigo DJ Pufito esté encendido. Una llamarada tiene que estar hoy. Vamos a la música para hacerle a buen entrar en calor. Me gusta la música retro. Voy a decir, ¿qué tiene que ver eso? Ayer las chicas estuvimos por una casa para Serenity. Así que a Pato Rosamón, a Paola Jofré, gracias por sumarme. Para buscar una casa para ser una casa para Serenity, la niña de 7 años que está trabajando por un cáncer en su cabecita. Vamos. Lástima yo quiero. Hasta canto, mira. Se me entrecorta el donbaca. Debo tener mal puesto el... Yo me lo arreglo, pero no hay caso. Ahí. Mira, me voy. Entro en calor. Me quedo hombro. Ahí va. Me voy. Quedo. Hombro. A mí me gusta ir por toda la música. ¿Sí? No hay música que tiene que ser para cierta actividad. No. Adelante. Los brazos tienen que ser fundamental en la entrada en calor para no lastimar. Mira. Ahí. Amplio. Trabaja la movilidad articular del hombro. Trabaja. Ahora arriba. Cuando llevo los brazos arriba, trata que sea hacia adelante. Para no tensionarla. Pervical. Doble. Suave. Porque es entrada en calor. Ahí va. Me quedo con las piernas. Atrás. Cruzo. Cruzo y abro. Ahí. Una entrada en calor. Tranqui. Para empezar a condicionar ese cuerpito. Para que no se lastime. Va, hombro. Y nos vamos a ir al lateral, ¿eh? Va. Ahí. Cambio. Vamos sumando más amplitud. Ahora hacia arriba. Amplio. Despacio y luego me mata. Y suave. Me quedo con las piernas. Cruzo. Cruzo. Sin girar la cadera. La cadera queda mirando al frente. Los brazos se mueven. Al ritmo. Ahí va. Me quedo. Vamos cambiando al otro tema, Gaby. Ahí va. Tomás aire. Y empezás. Ay, mirá. Música. Bien retro. Vamos a ir levantando piernas. A mis alumnas les encanta cuando vos le haces un paneo de música de aquellos del recuerdo. Ay. Ya vino una inquieta. No se va aquí ya, pero ella está danzando. Nuestra querida Anita Belén Toledo. Esa te gusta porque es bien. ¿Se acuerdan de la azúcar moreno? Entonces, oh. Había una que tenía un carácter mamá, ¿eh? Me gusta que la gente acá se mueva, como lo está haciendo Anita. Está entrando en calor. Imagínate cómo va a estar para el programa. Mirá. Brazo. Esa. El otro. Los dos. Nadie. Esa. Con mucha actitud. Primer brazo, va. Devórame. Devórame. La dos. Esa. Ya sacó el paso, Anita. Tiene que entrar hoy en el programa con este paso. Mirá. Vas. Esa. Mirá, te quedás ahí. Un mambo ahí. Qué linda música. Música del recuerdo. Pobre nuestro kinesiólogo, no estaría entendiendo qué es lo que es. Ahí. El brazo. Fíjate contrario, ¿eh? Ahí va. Me voy a ir. Devórame. Esa. Cambio de pierna. La pierna. Bailalo. Disfrutalo. De eso se trata. Que hagas una actividad, pero que la disfrutes. Que no la sientas como un castigo, como cuando Vanessa va a aficio. Hay que sacar la buena, Juancho. Ahí. Ahí va. Hombros. Cambio. Cambiamos. Oh. Mirá. Uh. Ya le empezamos a poner más dinámica. Un, dos, tres. Pivoteando el pie de atrás. Para no lastimar rodillas. Largo. Posición de combate. Posición de combate. Un, dos, tres. El brazo todavía no tiene la actitud del boxeo. Simplemente. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vengo. Vengo de raza y de pantera. De campo y de ladriego. Te engaña y de madera. Junto. Hoy te espero a las 18 horas en Parque de Mayo. Monumento al deporte gratis. Botellita de arena. Rodilla. Rodilla. Esa. Un. Cambialo, mirá. Marcha. Marcha. La pausa es activa. Entonces, ¿qué hago? Camino. Y lo bailo. Pero no me quedo quieta. Para cambiar de lado. Cambio. Cambio. Siempre el trabajo, a mí me gusta en aerobox o en cualquiera de las disciplinas, que sea progresivo. No. De una el explosivo. No. Te digo. Escuchá. Si me tocan, me quema. Me gusta, me gusta esa canción. Escuche. Y estoy re buena. Sí. Ahí. Tienen que amarse, quererse, priorizarse. Eso no significa que sean egocéntricas. No. Muy poquito. Te escucho. Está entrecortado. ¿Viste? Porque el corllero argentino no llega. No tengo el auricular. Es. Yo lo estoy apretando, ¿no? Ellos se creen que yo no. Yo marcho. Marcho. Si lo estoy ajustando. Pero no hay forma. No hay forma. Hay algo que no está funcionando. Marcho. En el alma de amor a la libertad. Va. Siempre con mis pasiones. Nuevas redes para amar. Ahora sí. Fíjate el puño. Va. Ahí. Lo puedes bailar. Un, dos, tres. Ahí. Te ayuda el ritmo a llevar la coordinación. Un, dos, tres. Las rodillas después. Ahí. Y le haces una pequeña rotación a la cintura. ¡Hep! Semiflexión de la pierna adelante. ¡Eh! Quedó. Marchar. Si vos te cansás caminar. Tomás un sorbito de agua. ¡Ah! Eh. Vamos de una punta a la otra, ¿eh? Pero bajamos la intensidad. Mirá. Paso lateral. Eso es trataría de ser una mujer normal, pero no lo soy. Apenas, fíjate que la punta del pie. Ahí. Espalda derecha como me enseñó. Juanchi. No, Raúl. Quiero que se ponga celoso, Raúl Tejada. ¿Te quedas? Cortito. Vas a regirar. Vas a regirar. Levantando el talón. Al medio. Giralos. Vuelvo al medio. Voy juntando. Voy cerrando. Voy cerrando. Desesperada. Yo estoy desesperada por tomar un poco de agua. Yo te voy a dejar para que vayamos a la pausa, pero no dejes de tomar agua y de moverte. Ya venimos con mucho más. Séntite, joven. En mí, oh, 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 y de pronto llegará un amor que no se marchará. Jamás seré feliz con él.